Este fin de semana fue el primero después de varios meses en que los restaurantes de la zona metropolitana de Guadalajara regresaron a los horarios marcados en su licencia. Con esto, subieron hasta 48% sus ventas, según la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Juan Pablo lo notó en las visitas, que se tradujeron en ventas que hace tiempo no veían. Por el solo hecho del paso del tiempo, pues sí creemos que ya estamos más cerca de que se regularice un poco más esto, porque ya estamos más para allá que para acá. Según la misma Cámara, aunque no han llegado a los números deseados, la modificación de horarios les vino bien. Que al ampliar el horario lo que hacíamos principalmente es que no se abarrotaran a tal o cual horario los restaurantes, porque la gente al final sabía que no tenía esa presión de a fuerza irse a cenar a las 7, 8 de la noche porque el restaurante va a cerrar. Dicen esperar que para los tres fines de semana que restan del año alcancen ventas arriba del 55%. Verónica Guardado, Azteca Noticias. Verónica Guardado, 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 Verónica Guardado